¿Los chiquitos ya pueden venir en bicicleta a la escuela y en bote y en botas? No, ya hoy en día los niños pueden venir, cualquier niño en bicicleta, antes venían en bote, antes de entrar a la escuela tenían que quitar esos zapatos para poner las botas africanas, las botas de julio, ese es el zapato que usaban ellos y ahora se pueden poner zapatos muy corrientes, los estériles y cualquier cosa fácil de ponerlo en bicicleta.